¿Qué suerte suele llamar a lo que nos sucede o acontece en nuestra vida en el transcurso del tiempo? Y que atribuimos o asociamos a nuestro destino o azar. Es el orden de causas encadenadas unas con otras que necesariamente producen un efecto. Juzgamos que tenemos buena suerte o que nuestra suerte es mala. La llamamos buena suerte si nacimos y vivimos en un estado de opulencia y si nuestro acontecer es afortunado y feliz. Y la llamamos mala, mala suerte en el caso contrario, la cual se la atribuimos a todo y a todos, más no a nosotros mismos, a la equivocada forma de hacer y de ser. En realidad todos nacemos con buena suerte, pues la suerte buena o mala no se da por sí sola. Lo que ocurre es que de forma individual cada quien con nuestra inteligencia, capacidades, aptitudes y dedicación hacemos que nuestra suerte sea buena o mala. Desde luego que la buena suerte existe, pero no viene porque la deseamos o llamamos, sino porque la atraemos trabajando a conciencia para el bien propio y el de los demás. Y la mala suerte no la traen las brujas ni las circunstancias adversas, sino que la hacemos con nuestros malos pensamientos y malas obras hacia los demás, con nuestro egoísmo y odio, con la falta de valores y de conciencia. Debemos disfrutar el trabajo y hacerlo con calidad y alegrarnos de que lo vamos a compartir y a dar sin esperar la recompensa. Y esto nos traerá y será nuestra buena suerte. En cambio, las desgracias son consecuencia de nuestros cerebros embotados, las ineptitudes, falta de disposición, poner pretexto y mala cara, nuestras apatías y la flojera. La vida en general es buena para todos. Cada quien decide cómo vivirla. Pues yo he disfrutado muchísimo este valor, que es uno de los últimos, ya casi, pero justo lo hemos venido viendo en todos los aconteceres del ser humano. Nosotros mismos decidimos cómo queremos que nos vayan. Y pues bueno, por eso mismo te recomiendo que no te pierdas la colección de Hacia lo Cierto y la repases cada que sea necesario y la reflexiones con tu almohada para ser mejor persona cada día. Y así atraer la buena suerte a tu vida y a los de ahí, tú alrededor. Adriana García te espera en otro episodio de Hacia lo Cierto. Hacia lo Cierto Tomo, 850 pesos Promoción mencionando que lo escucharon o vieron en plataforma 650 pesos los dos tomos Comunícate con nosotros Editorial Unisan 3336 152591 ¡Gracias! ¡Gracias!